Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión. ¿Cuál es el año? ¿Te has bancado todo? Sí, tiene razón. Usiste el pecho, literalmente. Qué atrevido. ¿Tienen una casaca con cuántas estrellitas? Tiene como 13, pero con todo el profesionalismo, el amateurismo. ¿Profesionalismo que uno? Sí, sí. En eso te la razón. La última foto de Huracán Campeón en blanco y negro. ¿El 73 o más acá se vieron? Creo que alguna se rescata. Ah, no, más acá se vieron. Te veo disminuido. ¡Es la Supercopa 2014! No, 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 estoy escuchando atentamente. San Lorenzo si pierde su partido ante Aldocibi. No, no, no me lo diga. Queda último por primera vez en su historia. ¿Sabés cómo le van a decir? ¿Quién está raro? Caballete. No, último por primera vez. Eso es bueno. Esa es reírse de la... Tomarse los codas. Vamos a Tigre. ¿Qué pasó Tigre? Acá que Walter nos está empujando. Exactamente. Pablito Canales, Basi, todos los chicos, el equipo de la televisión pública ahí copando Victoria. En realidad Victoria. Copando la cancha de Banfield. Con la gente de Victoria, con la gente de Barraca Central para lo que fuera Victoria. Uno a cero de Tigre, el matador. Señores. A ver, escucha, mirá que lindo tema. Ahí está. Gracias por eso, mirá la sugerencia. ¿Cómo se entró? Claro, el matador. Hoy es todo el matador, ¿no? Lo veo bien, bien. Vamos a ver la primera parte. Vamos a la primera parte. Que tiene que ver con los festejos, la previa. A ver cómo la gente se acercaba. Se terminó, señores. El aforo ya. La llegada de la gente es completa. A ver, queremos ver cómo era la previa. Apreta play. Así que viene el play. Y en cuando... Claro, ahí está. Bastante rápido arrancó eso, ¿no? Fíjate la gente. Claro. Estaba apurada la gente. Sí, sí. No, se perdía el partido. Si no, la gente se perdía el partido. Bueno, cosas que pueden pasar y que tienen que ver. Muy nerviosa. Sí, sí, sí. Extremadamente. Hoy se nos tiene que dar, así que nada. Venimos a bancar a Barraca y hoy damos la vuelta acá. Damos la vuelta en la zona sur. Hoy que ganaron. Hoy que ganaron. 3 a 0. 3 a 0. 2 a 1. 2 a 0. ¡Cállate, no pierdas el carril de un lado! ¡En la tribuna que está en el estado! Lo que esperamos todos los hinchas de Tibre es un ascenso que es lo que nos merecemos. De lo que estuvimos trabajando durante todos estos dos años. Este momento es histórico. Nunca más. 117 años a Barraca del club. Nunca más vamos a estar. O sea, estamos... O sea, para nosotros es un acontecimiento llegar acá. Es un paso más. Si se da, se da. Hermano, estamos acá. Vamos a poner el pecho. Y bueno. Venimos con todo el partido. ¡Aguante! 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 ¡La promesa! ¡Vamos, vamos, vamos! Enseguida vamos a estar reflejando los testimonios, ya hablamos de la vida de Diego Martínez, el hacedor de esta parte, de Tigre y también de Patito Galmarini, el futbolista con la camiseta de Tigre con más partidos en la historia del matador, ya nos metemos en la previa, vamos directamente sin perder más tiempo. ¡Claro! ¡Llegué con el grito de gol! Porque la pelota ya estaba adentro con Cristian Zavala. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El arquero midió. Pero ¿qué pasa? Fijate, da una vuelta y comienzo se va afuera. Bueno, se confió, adentro la pelota, flojo con los reflejos, ¿no? Y difícil, difícil para el arquero, un bombazo, la verdad que impensado. Terminó siendo... Felicidad cuando uno... del deber del trabajo cumplido, de que la institución me fue a buscar con un objetivo claro, y uno de los objetivos era este, tratar de devolver a Tigre a Primera División. La verdad que nos brindó absolutamente todo, desde el primer día, nos hizo trabajar realmente muy cómodo, en un club realmente muy grande, y la verdad que creo que termina siendo justo por lo hecho a lo largo de todo el torneo, en un campeonato muy difícil, y en el fútbol argentino que debe estar entre los más difíciles del mundo sin ningún lugar a dudas. Feliz, creo que un club con tanta historia, y sobre todo con semejante presente, merece estar entre los mejores del fútbol argentino, sobre todo porque los chicos, mis compañeros hicieron un torneo bárbaro, fueron a mi entender el mejor equipo, el más parejo, y cuando la cosa parecía complicarse, y escaparse de las manos, redolaron el esfuerzo, entrenaron con humildad, creyeron en nuestras herramientas, seguimos apostando a eso, y creo que cerramos un torneo, no sé si de manera épica, pero sí, haciéndonos fuertes en canchas complicadas, dimos muestras de personalidad en Tucumán, una muestra de carácter hoy, así que entiendo que fueron el mejor equipo, y que merecían semejante premio. Ahora festejar con los chicos, que lo tienen merecido, fue un año largo, un torneo súper complicado, después habrá que descansar, pensar, poner la mente en frío, analizar todo, un poco lo que pasó, un poco lo que viene, y ahí veremos, pero hoy quiero festejar y sobre todo quiero verlos a ellos disfrutar. Un abrazo grande para Mañanos Públicas y gracias por estar. Abrazo grande. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición Edición Digital, la web del matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigre Visión.